Hola, bienvenidos a este tutorial de hoy ¿Cómo hacer presentaciones con visuales? Mi nombre es Kaby Velázquez y hoy le voy a mostrar en esta primera parte de este tutorial cómo usar fotografías en una presentación en PowerPoint. El objetivo de hoy es que sepas el uso adecuado de las imágenes en una presentación en PowerPoint y hoy te voy a mostrar dos ejemplos de cómo usar apropiadamente imágenes en tus diapositivas. Así que comencemos. Este es un típico ejemplo de una diapositiva que normalmente la persona que lo está haciendo coloca los títulos, coloca las imágenes y los textos de manera desorganizada, sin ninguna organización, bien desordenado. Entonces la idea es, primeramente, que tengas una estructura de dónde vas a colocar tus textos y dónde vas a colocar esas imágenes que quieres. Entonces, los dos ejemplos que te voy a mostrar lo voy a hacer en base a una plantilla, ¿verdad? Estructurada con una plantilla corporativa y la otra va a ser una plantilla sin ningún diseño, sencillamente en blanco. Fíjate esta plantilla. La plantilla ya está diseñada, está estructurada y vas a ver que en esta parte de acá vas a conseguir lo que es la imagen. Yo decidí que voy a colocar mi imagen en este lado izquierdo y en el lado derecho voy a colocar mi texto. Ahora bien, una vez que ya sepas dónde vas a ubicar el texto de la imagen, entonces podemos hacer, a insertar la imagen. Por ejemplo, así quedaría, ¿ok? Quedaría la imagen de este lado y el texto a tu derecha. Si ves que estos elementos de la plantilla te molestan, sencillamente los borras. Y continuamos. Otro ejemplo, usando una plantilla corporativa como esta, decido colocar mi texto en el lado izquierdo y dos imágenes en el lado derecho. Quedaría de esta forma, ¿ves? Ubica el texto en tu lado izquierdo y en el lado derecho dos imágenes. Este otro tercer ejemplo, usando una plantilla corporativa, decidí colocar la imagen a lo largo de toda mi diapositiva y abajo el texto o el contenido de esta diapositiva, que quedaría de la siguiente manera. Muy bien. Así que estos son ejemplos para que tengas una idea de qué es lo que puedes hacer con tu fotografía y colocar un poco más de creatividad a tu presentación. Entonces, trabajando ahora en el ejemplo de una diapositiva en blanco, yo decidí colocar la imagen en toda la diapositiva y sobre la imagen colocar el texto. Y quedaría de la siguiente manera. Como esto. La imagen cubre toda la diapositiva y encima de la imagen coloqué mi texto. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Decidí colocar la imagen en el círculo que ustedes ven allí y mi texto sobre toda esa área marcada de amarillo va a ir mi texto. Y quedaría de la siguiente manera. ¿Ves? Mi imagen y mi texto. Ahora bien, los voy a ayudar a construir cada uno de estos ejemplos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En la primera, que es esta que está acá, vamos a insertar, se van a insertar, imagen. Ya yo tengo ya mis imágenes acá. Vamos a seleccionarla. Y aquí tengo mi primera imagen. ¿Dónde la voy a insertar? Vamos a borrar acá esto. Que ya sabemos dónde vamos a colocar nuestra imagen. Y sencillamente le damos clic a la imagen, clic al botón derecho y lo enviamos atrás. Enviar atrás. ¿Ves? Ya se fue. Ahora, en el área del texto, aquí, sencillamente escribo lo que tú deseas. Escribirse de acuerdo a tu tópico o tu tema. ¿Ok? Vamos a poner aquí liderazgo. Entonces, en esta. Vamos a colocar entonces el texto en esta área. ¿Ok? El contenido. Si te molestan estos elementos de tu plantilla, sencillamente la borras. La borras y no hay problema. Trabajas tranquilamente en esta área para tu texto. ¿Bien? Ahora, en el siguiente ejemplo, que hay el texto a tu mano izquierda y las dos imágenes, vamos, igualmente hacemos lo mismo. Vamos a insertar las imágenes primeramente. ¿Ok? Vamos a... Siempre, cuando vayas a usar una imagen, a proporcionarla, a cambiarla de tamaño, siempre lo haces en la parte, en las esquinas. Nunca cambias el tamaño de tu imagen por los lados, porque las deformas. ¿Ves? Entonces, te aconsejo que lo hagas siempre en la esquina y va a mantener la proporción. Vamos a ir acá. Vamos a ubicarla. Hacemos lo mismo que hicimos con la otra. Le damos clic sobre ella, botón derecho, y las enviamos atrás. ¿Ves? Vamos a borrar todos estos bordes, donde nos dice la estructura. Ya sabemos que aquí va otra imagen. Vamos a borrar todo esto. Vamos a arreglarlo un poquito aquí. Y vamos a insertar la otra imagen. Vamos a insertar esta imagen. Y hacemos lo mismo. Vamos a cambiar el tamaño siempre en las esquinas, haciéndolo de manera proporcionada. ¿Ok? Le damos clic sobre ella y decimos enviar atrás. ¿Ves? Ahí está. Dos imágenes y aquí colocamos el contenido de tu presentación o parte del contenido que le corresponde a esta diapositiva. ¿Bien? Aquí tenemos otro ejemplo. La imagen arriba y el texto abajo. Entonces, hacemos insertar nuevamente y vamos a tomar esta imagen. ¿Ok? Hacemos lo mismo. Hacemos clic en ella. Clic derecho del mouse y le enviamos atrás. Ahora, fíjate que está cubriendo toda mi diapositiva, pero yo decidí que mi imagen va a estar en esta área roja. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dándole clic a la imagen, le voy a dar aquí a recortar o crop y lo voy a llevar hasta donde yo quiero llevar mi imagen. ¿Ves? Allí es donde la quiero. Vamos a borrar todo esto. Y allí tengo mi imagen y decidí colocar mi texto, mi contenido de esta diapositiva abajo o la descripción de esta de esta diapositiva. Bien. Ahí está el ejemplo. Tres ejemplos les di de una usando una plantilla corporativa y ahora vamos a hacer el ejemplo con una diapositiva totalmente en blanco. Entonces, ¿qué hago? Decidí colocar mi imagen en toda la diapositiva que cubriera toda la diapositiva y el texto sobre ella. Entonces, le doy insertar nuevamente, escojo la imagen que quiero colocar. Allí está. Igualmente, en este caso no voy a reducir la imagen, sino que la quiero ampliar para que cubra toda la diapositiva. Eso es lo que vamos a ir haciendo. y sencillamente recortamos, le damos arriba recortar, vamos al menú recortar o crop y vamos a recortarlo. Ok. Vamos a recortarlo de acuerdo para que cubra toda la diapositiva. Allí está. Vamos a darle hacia atrás, enviar atrás y así tenemos una idea de cómo va quedando. Vamos a borrar estos bordes. Decidí que mi texto va a estar acá en esa área amarilla. Así que voy a insertar, van arriba al menú insertar, figuras o shapes y escogen el rectángulo. Vamos a hacerle acá un rectángulo a esta área. Vamos a cambiarle color igual. Se van a menú, a la parte de dibujo, formato y aquí vamos a cambiarle, vamos a colocarlo negro y decimos que no líneas alrededor del rectángulo. Hacemos clic sobre el clic derecho, clic sobre esta, perdón, y nos vamos acá arriba y lo vamos a colocar transparencia. Vamos a reducir esto un poco, darle transparencia para que nos quede igual a esta que ya tenemos acá. ¿Ves? Vamos a borrar este recuadro que es la guía que tenía para colocar mi texto. Vamos a darle clic sobre el texto, clic derecho y le decimos enviar al frente para que entonces se coloque sobre este rectángulo. Vamos a cambiar el color para que resalte, no colocarlo en blanco. ¿Ves? Entonces, este es un buen ejemplo para crear tus, este, una de tus imágenes cuando la diapositiva no tiene una plantilla corporativa, sino que está totalmente en blanco. Y el último ejemplo que está acá, que decidí colocar la imagen en el texto arriba de ella. Vamos a insertar una imagen, vamos a insertar esta imagen y que lo que vamos a hacer, nos vamos igualmente van al menú recortar o crop y se van a una herramienta que está acá que es recortar y ustedes pueden decidir cómo recortarlo en qué figura recortarlo. Yo decidí usar el círculo, vamos a darle clic y me recorta como un círculo. Vamos a arreglarlo de manera que quede proporcionado, que quede realmente un círculo. porque ahorita está como un óvalo. Vamos entonces a arreglarlo, fit, y vamos entonces dándole la forma de un círculo y damos clic y ya lo tenemos. Vamos a borrar esta parte de abajo, vamos a darle a enviarlo atrás para saber dónde voy a colocar mi texto. Así que nuevamente voy a colocar, voy a insertar este rectángulo para colocar entonces resaltar mi texto. Vamos a colocarlo como lo colocamos en el otro, vamos a herramientas acá, herramientas de dibujo, vamos a colocarlo negro, sin líneas alrededor, y nos vamos a ponerlo transparente. Nuevamente vamos a hacerlo así, mientras tanto así está bien, vamos a borrar esto un momento, y vamos a colocarle clic sobre el texto, botón derecho, y lo traemos hacia el frente y le cambiamos el color, vamos aquí al inicio y le colocamos un blanco, vamos a colocar sobre entonces sobre esto esta línea, ahora bien, que hice yo con esto, sencillamente le hice un fondo, le inserté una figura de este rectángulo, vamos a cambiar el color, se lo coloqué el verde, sin las líneas estas alrededor, vamos a colocarlo sin línea, clic botón derecho y lo envía atrás, ves, ya tenemos ya esta imagen, lista, así como ven amigos, estos son algunos de estos ejemplos que pueden usar para su próxima presentación para que se vean más creativas y atractivas, así que los espero en la segunda parte de este tutorial de hoy, el cual vamos a usar íconos o vectores en una presentación, para más videos de mis tutoriales e informaciones sobre diseño de presentaciones visuales, te invito, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y me sigas por mis redes sociales de Facebook, Twitter y LinkedIn, así que te espero en la próxima parte de este tutorial, cómo usar íconos y vectores para una presentación y si te gustaron las fotos que usé en esta presentación o en este tutorial de hoy, las puedes descargar gratis y directamente acá en YouTube, sencillamente le das clic a descargar fotos para presentaciones, nos vemos la próxima, soy Caby Velázquez, nos vemos, bye.